La podría ir fatal con este, de verdad, es que yo creo que me la está liando. ¿Qué pasa? Pienso en ella. No, igual debería cambiarme de equipo. ¿Tienes una cosa aquí? ¿Ahí? Espera. Ya. Mira, estamos aquí. Según el plano, el objetivo tiene que estar entre Martín Vargas y la Callarcilla, a esta altura. ¿Lo ves? Sí. Vale. Tenemos todo el día para encontrarlo y actuar. Bien. Vamos a hacerlo y le digo, ponte un condón porque no quiero que me pegues lo de otra, ¿sabes? Sí, pues va, y me jura y me perjura que no ha estado con otras. Y otra vez lo hicimos en cuenta. De eso me encargo yo. Me pondré delante y marcaré lo que quiero. Pues no te pongas muy cerca, por si fallo. Eso te gustaría, ¿eh? Sí. Yo eso no lo visualizo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿A mí? A mí nada. Voy a esperar mañana siguiente, me levanto y yo, que tú ya sabes que no ha sido para detective, voy al cajón donde tiene guardados los contones. Los cuento y faltan dos. Conmigo no los utiliza. Es que hay que ser muy tonto cuando sabe que le tengo vigilado. Yo tenía 15 años y mis padres me castigaron una noche sin salir. Pero yo tenía una fiesta importantísima. Así que me escapé. Mi hermano mayor quedó en venir a recogerme para que ellos no se enteraran. Yo estaba allí esperando. Me dijo que llegaría sobre las 12. Pero él no llegó. Desgraciada soy de verdad. Pues en la Monté, claro, voy y le digo, oye, mira, tú me has puesto los cuernos porque aquí faltan dos condones. ¿Y sabes lo que me dice el tío, cara? Que no vaya yo de lista. Que los condones que faltaban los llevaban en la cárcel. L'altre día, vaig y le digo que voy a ser padre. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que él no estaba preparado para ser padre. Que quina culpa tenía que a mí se me estigara pasando arroz. ¿Pero tú crees que eso le pasará a la teua novia? Venga ya, soy yo una exagerada o qué? Que yo creo que eso a tú no le pasará a la teua novia. Que eso, eso es una crueltad. Pues estoy pensando contratar a un detective. Tío, que aquí no se puede fumar. Mira, ¿por qué no tengo dinero? Porque es que si no... Bueno, pero por eso no te preocupes, tío, que con mi indemnización, lo financian. Es que siempre que me suelto el pelo lo hago a cámara lenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!